Siempre denunciamos estas operaciones que se hicieron en los últimos años, en este caso fue en el sexenio de Vicente Fox. Se tenían haciendo historia un poco estas dos líneas aéreas mexicanas, en efecto, un emblema de la aviación de México y Aeroméxico. Se entregó mexicana, se privatizó y el beneficiario fue este señor Gastón Azcárraga, sin duda fue apoyado por el gobierno de Vicente Fox. Entre otras cosas, durante la campaña de Vicente Fox siempre se hospedó en el hotel de Gastón Azcárraga. Algo parecido sucedió después del fraude del 2006. Quienes habían ayudado en el fraude, que eran en ese entonces representantes del sector empresarial, recibieron Aeroméxico. O sea, en un sexenio entregaron mexicana y en el otro sexenio Aeroméxico.